Xinhín y Xuanzhuan son mexicanas. Son las dos pandas vivas que hay en el zoológico de Chapultepec, las más longevas en el mundo, y bueno, es un ícono para el zoológico, para los mexicanos es parte de la historia. Las hembras son las únicas en el mundo que no son propiedad de China, y son las últimas representantes de un linaje de pandas considerada una especie vulnerable que comenzó en 1975. Ese año el gobierno chino donó a México a la pareja compuesta por Xinhín y Pepe como un gesto de buena voluntad. Se reprodujeron en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Sus descendientes son mexicanos porque nacieron antes de que el gobierno de China cambiara su política a finales de la década de 1980. Desde entonces presta a los pandas a cambio de dinero para conservar la especie. Incluso las crías nacidas en otros países deben ser regresadas al gobierno chino tras cuatro años. En ojos pequeños pero con una gran mancha negra alrededor, las orejas redondeadas, y todo esto conlleva a que los pandas sean una especie carismática, una especie que llama mucho la atención y una especie que ha sido la bandera para proteger a muchas especies o representar a muchas especies que están en peligro de extinción. Xinhín y Xuanzhuan están relacionadas con Togui, la hija de Yin Yin y Pepe. Togui fue la primera panda en sobrevivir en cautiverio fuera de China. Además de ella, nacieron en México otros siete pandas entre los años 80 y 90, aunque solo cuatro sobrevivieron. Xuanzhuan, de 32 años, es hija de la primera pareja que llegó a México, mientras que Xinhín, de 29 años, es hija de Togui con Chia Chia, un macho que llegó del zoológico de Londres. Ninguna de las osas logró reproducirse y ya supera en la edad promedio de 25 años que vive un ejemplar en cautiverio. Su dieta es estricta a base de bambú, arroz, manzanas, zanahorias y croquetas especiales. Siguen instrucciones de sus cuidadores, lo que hace más sencillo sus chequeos médicos. Gracias por ver el video.